Otro de los lugares más favoritos aquí visitados es este pequeño parque que tenemos aquí en Mount Doras que es el Visitor Center donde las personas vienen a visitar para ver qué es lo que uno puede encontrar en esta área. Bien bonito, bien pequeño, pero bien agradable. Gracias por ver el video. 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 Bueno, supuestamente uno de los lugares que dicen que está aquí, que espantan, que es un lugar de house haunted, es este lugar que está aquí detrás de mí. ¿Será? Solamente hay que investigar un día de eso para ver realmente si realmente hay fantasma en este lugar. Bueno amigos, ya caminamos sobre las calles aquí en Mount Doras. Aquí hay muchísimos lugares que uno puede venir a visitar, especialmente los que quieran comprar recuerdos, comidas también mexicanas, cubanos de Alemania, también de Inglaterra. Muchas cosas que uno puede venir a visitar aquí en Mount Doras, si amigos, que si ustedes quieren venir a visitar, chequen, visiten y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!